A continuación, informativo popular A continuación un programa informativo todo usuario que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al informativo popular del Oriente Venezolano Quien les saluda, ya es el escudero, hoy 7 de agosto Les ofrecemos las notas más relevantes de la región A continuación veamos los titulares Guardia Nacional Bolivariana celebró su 81 aniversario En Monagas inició el despliegue de seguridad con la gran misión Cuadrante de Paz Poder Popular de Barcelona salió a la calle en apoyo a Nicolás Maduro Movimiento de Recreadores del Estado Nuevo Esparta celebró su noveno aniversario Bien y con esta información nosotros iniciamos con su informativo popular y es que en la Plaza Boyacá de Barcelona, acá en el Estado de Anzuategui se realizó una actividad por parte de miembros de defensa con motivo al aniversario de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana y de la bandera tricolor Funcionarios de seguridad ciudadana vistieron de gala con motivo a la celebración del 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana y de los 212 años que se hundió por primera vez la bandera tricolor en tierras venezolanas Nosotros hoy a 81 años de su creación, palabras de estímulos, palabras de felicitación y que sigan como lo es hasta el momento siendo punta de lanza en la garantía de nuestro orden interno, la seguridad ciudadana y el orden público Vaya pues de la región estratégica de defensa integral oriental nuestras palabras de felicitación, de estímulo a todo el componente Guardia Nacional A su vez el comandante de la red oriental hizo énfasis en la historia de la bandera de Venezuela En esta fecha que realza nuestra memoria histórica 212 años en que nuestro generalísimo y almirante Juan Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez en el puerto de La Vela, el primer puerto de Falcón enalboló nuestro pabellón tricolor Autoridades de la zona norte del oriente del país hicieron acto de presencia en esta actividad Complacidos de poder realizar este acto que es un acto que enaltece una vez más la unión cívico-militar legado de nuestro comandante Hugo Chávez hoy celebrando 212 años de la llegada a tierra patria de nuestro pabellón nacional, de nuestra bandera, 3 de agosto Esta actividad del día de hoy nos levanta la moral, nos fortalece en medio de las dificultades, en medio de las adversidades nos permite ratificar nuestros principios uno de ellos el de la unión cívico-militar uno de ellos el de garantizar el orden en nuestro territorio nacional frente a quienes pretenden desestabilizarlo La Guardia Nacional Bolivariana ratifica el compromiso que tiene con el pueblo de Venezuela en su octavogésimo primer aniversario desde el estado de Anzuateguilla Herles Escudero, Informativo Popular Y por otra parte en el estado de Monaga se realiza el despliegue de seguridad con la gran misión cuadrante de paz con distintos cuerpos policiales para el resguardo de la población Esta iniciativa se realiza como parte de la gran misión cuadrantes de paz para resguardar la seguridad en estos espacios Con la finalidad de dar apoyo, protección y refuerzo a los cuadrantes de paz que se encuentran en curso dentro de la parroquia de las Cocuizas el cual consta de 10 cuadrantes comenzando este cuadrante, estos cuadrantes del número 11 al número 20 donde vamos a darle apoyo durante todo el fin de semana a fin de restablecer la seguridad, la estabilidad y la tranquilidad de toda la ciudadanía 19 unidades radiopatrulleras se mantienen activas en este dispositivo Revisar que sectores, que cuadrantes de paz, con que afectación requieren unos mayores despliegues de efectivos durante la semana estableciendo puntos de control fijos, móviles, itinerantes de acuerdo a las instrucciones que siempre nos ha generado el Ministerio de Interior, Justicia y Paz Sumando las tres zonas operativas de defensa integral pero ahorita con el lanzamiento de la Gran Misión de la Gran Misión Cuadrantes de Paz en el marco de la Gran Misión Justicia Socialista y la Gran Misión a Toda Vida Venezuela vamos a hacer propuestas inclusive de más cuadrantes marítimos aquí en el estado de Anzuate y el estado de Sucre donde tenemos costas pero también cuadrantes rurales Semana tras semana la Fuerza Armada Nacional Bolivariana distintos cuerpos policiales se mantienen desplegados en los cuadrantes de paz resguardando la seguridad de la población y desde la ciudad de Barcelona acá en el estado de Anzuate y le damos un contacto con nuestro compañero Jesús Velázquez quien se encuentra en compañía del Poder Popular quien salió a la calle en apoyo al presidente obrero Nicolás Maduro adelante Jesús desde que se conoció el intento del magnicidio perpetrado a la tarde del pasado sábado contra el presidente Nicolás Maduro Moros movimientos sociales, organizaciones populares y partidos políticos de diversas latitudes del estado de Anzuate y se pronunciaron ante estos hechos en nombre de nuestros movimientos sociales en nombre de los patriotas queremos pronunciarnos en torno al vil intento de magnicidio ejecutado por la derecha venezolana apoyada, financiada desde factores externos que hacen vida en Colombia que hacen vida en los Estados Unidos tal y como ha sido denunciado por nuestro presidente Nicolás Maduro estamos convencidos de que este vil intento de atentar contra el presidente de la república movimientos revolucionarios respaldan las averiguaciones que realizan nuestros cuerpos de seguridad con el fin de dar con los implicados ante este magnicidio respaldamos también las investigaciones que está llevando a cabo los organismos de seguridad del estado venezolano el ministro del poder popular para relaciones interiores, justicia y paz ministro Reverol queremos manifestar que en el caso de las organizaciones políticas que hacemos vida en el estado de Anzuate estamos trabajando para activar una movilización permanente de nuestro pueblo funcionarios de seguridad se mantendrán en alerta ante cualquier ataque que realice la derecha venezolana desde el estado de Anzuate que Jesús Velázquez informativo popular recreadores y recreadoras celebraron su noveno aniversario y se comprometieron a seguir brindando alegría a todos los pequeños de la geografía insular como parte del décimo aniversario de la creación del movimiento de recreadores en el país y de los 212 años de la llegada de la bandera de Venezuela al estado Falcón se realizó una sesión especial en la plaza Bolívar de Por la Mar en estos momentos difíciles que vive la patria producto de una guerra económica producto de la desestabilización a nuestro pueblo hoy nosotros nos aferramos al libertador Simón Bolívar nos aferramos al comandante Chávez y con orgullo llevamos la bandera venezolana en defensa de nuestra patria también conmemorando los 10 años pues de este movimiento de recreadores y recreadoras que dio al nacimiento nuestro comandante Hugo Chávez para que le lleven la sonrisa en estos momentos de vacaciones escolares que vive nuestro pueblo a nuestras niñas y niñas de la patria 26 jóvenes de este gran movimiento nacional recibieron reconocimientos por el aporte que hacen en su hermosa tarea de producir sonrisas en niñas y niños del estado hoy 10 años se cumplen y nosotros como recreadores y recreadoras de la patria nos comprometemos diariamente a ese a ese compromiso que nos dejó el comandante Chávez y que hoy continúa presidente Nicolás Maduro aportando todo nuestro granito de arena para construir el socialismo no socialismo que queremos bueno desde la recreación desde la espiritualidad desde la cultura de la recreación del deporte incluso bueno muchas actividades recreativas que nosotros realizamos en todo el estado durante la actividad se hizo una ofrenda floral al padre de la patria actualmente 400 jóvenes de la región insular forman parte de esta iniciativa que comenzó hace 10 años y esperan seguir sumando más miembro a este gran movimiento y con esta información nosotros nos vamos a un corte promocional pero primero quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras cuentas en las redes sociales en twitter y en youtube como arroba vivioriente en nuestra cuenta de facebook como vivioriente oficial y en instagram estamos como arroba vivioriente oficial ya regresamos ya regresa informativo popular sabor a pueblo es un programa de cocina realizado desde los más hermosos lugares del oriente del país donde distintos chefs preparan recetas autóctonas y tradicionales de la cocina venezolana el objetivo es rescatar y difundir los sabores culinarios de nuestro pueblo sabías que radio nacional de venezuela compañía anónima también conocida por sus siglas rnb es la emisora oficial del estado venezolano fue creada el 29 de julio de 1936 por decreto presidencial de eleazar lópez contreras tenía por nombre radio difusora nacional de venezuela desde el 20 de agosto de 2002 rnb pasa a depender del ministerio de comunicación y la información desde entonces se inició un proceso de expansión de frecuencias de rnb en distintas partes de venezuela rnb es la red de emisoras con mayor cobertura en el territorio venezolano continúa informativo popular venezolano venezolano pero primero quiero invitarlos a que nos sigan en las cuentas de nuestra casa en twitter y en youtube como arroba vivioriente en nuestra cuenta de facebook como vivioriente oficial y en instagram estamos como vivioriente oficial iniciamos de inmediato con este recorrido con un tweet del presidente nicolás maduro donde dice informo al pueblo de venezuela que seguimos trabajando en las investigaciones del magnicidio en grado de frustración en las próximas horas estaré presentando pruebas contundentes de la vinculación que tiene la oligarquía colombiana con los hechos en la avenida bolívar continuamos con este recorrido en las redes sociales vemos que en información local el equipo sub 12 del deportivo de anzuategui partió a la ciudad de puerto hordaz estado bolívar para participar en la tercera copa de la fundación alfi 2018 para jóvenes nacidos en el 2006 el evento que se llevará a cabo entre el 6 y el 11 de agosto continuamos en este mismo portal web de nueva prensa en su cuenta de instagram vemos que los habitantes de buena vista en anaco trancaron la carretera nacional con ramas y troncos este lunes para exigir atención a las autoridades según manifestaron los vecinos del sector el motivo por el cual los residentes del lugar salieron a la calle son las diversas fallas que presentan la comunidad entre ellas tener 7 meses sin agua potable y no recibir ninguna respuesta fue lo que aseguraron y vemos que la cuenta del universal en materia nacional el ministro de interior justicia y paz Néstor Revelor en universal vemos que el ministro de interior de justicia y paz Néstor Revelor informó que las mesas de trabajo de la misión transporte ya están instaladas para el debate acerca de las tarifas justas que se deben establecer así como el bienestar social de los transportistas y para concluir con este recorrido vemos que la cuenta de Telesur la presidenta del partido de trabajadores de Brasil Gleisi Hoffman retiró este lunes la solicitud de libertad del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva con el fin de impedir una maniobra judicial que bloquee su candidatura la medida cautelar de libertad iba a ser juzgada por el Supremo Tribunal Federal pero esta fue retirada para impedir cualquier maniobra que pueda hacer que Lula quede como candidato presidencial por su parte Lula fue quien tomó la decisión de retirar el recurso de libertad por el compromiso que tiene con la nación suramericana en su candidatura así lo aseguró Hoffman bien y esta es la información que nosotros manejamos hasta ahora en las redes sociales continuamos con más de su informativo en materia internacional tenemos que las sanciones estadounidenses contra Irán restablecidas por orden ejecutiva de Donald Trump este lunes son las sanciones más moderadas jamás impuestas en noviembre pasarán incluso a otro nivel ha declarado pues el presidente de Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter Donald Trump califica las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán que empiezan a regir desde hoy como las más severas y asegura que nadie podrá hacer negocios con Washington y Teherán a la vez desde la República Islámica tachan los pasos norteamericanos de guerra psicológica contra su pueblo Tayron Nino nos amplía el impacto que tendrá esta nueva escalada entre ambos países Tayron ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien Rubén Pues cuéntanos anticipas cuál es la postura de Irán en estos momentos Bueno hay que destacar que es una postura muy soberana porque a pesar de las fuertes presiones que se han generado incluso antes de que la misma Unión Europea muestre su apoyo ¿verdad? a una alternativa Irán siempre se ha mantenido bajo su política esto a pesar de las mismas presiones del presidente Donald Trump vamos a destacar lo que ha aquí mencionado justamente desde el gobierno iraní Donald Trump dice llama a las negociaciones para provocar desunión en Teherán es decir con toda esta postura que ahora está mostrando se puede decir el jefe de estado norteamericano en la que él dice que se puede abrir una especie de diálogo pero en realidad esto lo que está pretendiendo es demostrar de que pronto él busca el diálogo a pesar de que este tipo de diálogos no se muestran a favor de una salida bipartita incluso se llega a mencionar a decir de ciertos medios que desobedece dentro de Estados Unidos a presiones de los mismos consumidores de petróleo evidentemente siendo Irán el quinto productor de petróleo en el planeta así mismo vamos a ver qué es lo que se ha mencionado por parte de una autoridad del gobierno iraní y vamos a destacar lo que ha dicho el presidente Hassan Rouhani y fíjate tú Rouen cómo él hace una analogía tan interesante sobre esta situación negociar e imponer sanciones al mismo tiempo no tiene sentido si alguien se pone delante de su rival o enemigo y empuja el cuchillo en su brazo buscando el diálogo la respuesta es que ante todo debe poner el cuchillo en su bolsillo sentarse a la mesa de negociación y usar la lógica bien y con esta información es momento de irnos a un corte promocional y ya regresamos con más de su informativo popular ya regresa informativo popular la universidad nacional experimental de la seguridad UNES es la institución universitaria especializada encargada de la formación profesionalización y el desarrollo integral de los funcionarios y funcionarias de la seguridad de la patria vive te invita a visitar la página oficial de la UNES y conocer los distintos programas nacionales de formación mujeres intensas como estrellas fugaces con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar que nos enseñan a volar y vence cada tempestad respira luz y libertad construyen caminos barcelona capital de anzuategui está ubicada al noreste de venezuela el centro de la ciudad aún conserva algunos rastros de la época colonial continúa informativo popular estamos de vuelta con su informativo popular del oriente venezolano y es momento de nuestro segmento historias de nuestra región donde conoceremos a Corozo ubicado en el estado Monagas el Corozo es un poblado del municipio Maturín en el estado Monagas y es uno de los 10 parroquias que conforman el municipio Maturín este es considerado el pueblo más dulce del oriente del país el Corozo es un poblado que se ha caracterizado durante años por la producción de dulces criollos en ambos extremos de la carretera se observa en cualquier época del año kioscos que ofrecen al viajero una surtida variedad de dulces criollos que deleitan a todos por igual entre los dulces se encuentran jaleas de mango dulces de leche dulces de lechosa conservas de coco coco y piña y dulces de meray y en materia de salud en el segmento que hacer cuando sabremos que hacer cuando tienes la tensión baja que hacer cuando que hacer cuando una persona se le baja la tensión bien en este caso lo que debemos hacer con la persona es en vez de darle un vaso de agua o un azúcar se le da es sal si se le coloca sal debajo de la lengua ya que el sodio hace que la circulación lo que es la tensión arterial comience a remontar a subir un poco y la persona comienza a sentirse un poco mejor usted le puede dar sal debajo de la lengua o si no un vaso de agua con sal acostar a la persona sin colocarle los pies en dos armadas sino mantenerla acostada a la persona en este caso para que vuelva la tensión a su estado normal pero lo importante es darle un vaso con agua salada con agua con sal o colocarle sal debajo de la lengua ¿Qué hacer cuando? Amigos hemos llegado al segmento de la entrevista donde nuestro compañero Daniel Castillo está con el director de cultura del municipio Guanta Andrés Belisario adelante Daniel ¿Qué tal usuarios y usuarios? Bienvenidos a su entrevista del informativo polar de Vivo Oriente nos encontramos en nuestra sede de Puerto La Cruz Estado Anzuategui hoy nos acompaña el director de cultura del municipio Guanta profesor Andrés Belisario bienvenido profesor para comenzar quisiéramos saber ¿Qué trabajo viene realizando la dirección de cultura en el municipio? La dirección de cultura del municipio Guanta ha ido realizando un trabajo a pies agigantado en manos del licenciado Marcelo Galvis el alcalde del municipio Guanta en pro de la juventud y de todo el municipio ahora lo más importante acá lo que se ha realizado en el municipio dentro de la casa de la cultura es que la escuela de música aldea maracapana la escuela de danza municipal tiene su trabajo para como dije anteriormente hacer el rescate de esos niños ahorita en la escuela de música de la aldea maracapana tenemos alrededor de 120 niños estudiando los instrumentos cuadro bandolina guitarra flauta tranverta clarinete y todos esos instrumentos musicales percusión igual que en la escuela de danza hay dos escuelas de danza que están haciendo vida dentro de la dentro de la estructura de la casa de la cultura dos son privadas y una pertenece a la dirección normalmente entre las tres hacen un total de casi 200 niñas y niños haciendo vida dancística en el municipio para participar en ese grupo de danza cuáles son los requisitos por lo menos el de la alcaldía bueno no para realizar por lo menos todo es gratuito para empezar es un lineamiento que tenemos acá no se le puede cobrar nada a los niños menores de 7 años en la edanza de 7 hasta los 18 años en la escuela de música igualmente de 7 años hasta los hasta los 17 ok solamente esos son los requisitos querer aprender algún tipo claro no necesariamente no puede llegar a la escuela de música con algo aprendido pues hay simplemente tener las actitudes musicales que te ayuden a a seguir el lineamiento que pide la escuela no hay un requisito profesional exactamente simplemente que tengan las ganas de aprender música el municipio Guanta se ha caracterizado por en los últimos años de ser como un municipio cultural es decir tiene muchas manifestaciones culturales una de ellas es el carnaval ¿cómo se preparan? tenemos entendido que se preparan regularmente una vez terminada el miércoles de ceniza ya una vez los comparseros comienzan a preparar su si el carnaval del municipio Guanta es el que tiene por decir algo más relevancia entre todas las celebraciones que se hacen en el municipio ya que participan alrededor de de casi 22 grupos musicales del mismo municipio igual que las comparsas y carrozas que se vienen preparando como vimos anteriormente en el transcurso del año especialmente para ese día bueno este año el año que viene no va a ser la diferencia ya nos estamos preparando para para asumir ese reto ese reto que todos los años venimos haciendo con Blanca con todo con toda fuerza para que para que el público y el turista que nos venga a visitar conjuntamente con la con la dirección de turismo del municipio que nos salga perfectamente nuestro carnaval que próximas actividades tiene el municipio a nivel cultural bueno a nivel cultural la que se han realizado ya pasamos a la de San Juan que se realizó últimamente con la fundación hermanos de San Juan que son los encargados de la cofradía de San Juan de nuestro municipio de San Juan y la que vamos a realizar por ahí está en la fiesta de la festividad de la Virgen del Valle la festividad de ahora que tenemos de nuestro patrón de la Virgen del Valle y nuevamente nos caeríamos con el festival de danza municipal es un festival que hacemos que se hace todos los años anteriormente se hacía a nivel internacional como muchos pudieron ver este año bueno este año se hará a nivel regional que estuvimos planteando hacerlo así pero ya ha cambiado un poco los tiempos no existe la como decir no tenemos el dinero para poder realizar esas festividades como antes la hicieron internacional porque había que tener los grupos de afuera donde nos ayudaba la fundación de la profesora María Ángel pero normalmente se requería mucho requerimiento para traer todas esas agrupaciones y bueno ahora lo vamos a hacer a nivel simplemente regional para poder realizarla con más tranquilidad lo importante es que se mantenga activa ese festival entendiendo pues la situación por la que estamos atravesando en el país hay otros asuntos no que la cultura no sea prioridad pero hay otros asuntos más urgentes que atender en el municipio y en el país otra de las actividades que uno celebra en Guanta es por lo menos la navidad la navidad en Guanta que tiene el planificado bueno para la navidad tenemos los grandiosos para nosotros y navideños que se hacen con las mismas agrupaciones musicales que tenemos en la Casa de la Cultura como el Centro de Arte Musical Aldea Maracapana donde como te dije anteriormente están 120 niños y de esos 120 niños siempre tratamos de sacar un mínimo de 20-25 para armar el parrandón navideño entre músicos y coral se arma un grupo coral y se arma un grupo musical de los mismos niños y así vamos por cada sector a llevarle la alegría a la navidad a todas estas personas a cada sector ¿qué trabajo tienen planteado hacer conjuntamente por ejemplo con la misión cultura con las comunidades del municipio? eso es muy importante queremos llevar a las comunidades porque siempre las zonas más remotas vamos a decir que se quejan pero casi no llega a veces la cultura o son los más abandonados en cierto sentido nosotros como tomando un hilamiento de nuestra carne de llevar esos parámetros musicales o sea de lanza o sea artesanía a los rincones más remotos de nuestro pueblo como puede ser el Chaparro Valle Seco Economa todas esas partes donde no llega y de que verdad que trasladarse hacia esas partes a veces es difícil para el transporte porque son zonas montañosas pero para la cultura no hay nada difícil aunque sea caminando se tiene que llegar allá nos indica que se nos está acabando del tiempo profesor algún mensaje final para nuestros usuarios y usuarias no el mensaje es que todos vayan a la casa de la cultura verdad porque hay que hacer cultura y así alejamos a nuestros niños y niñas y adolescentes del vicio que pueden encontrar en la calle ok agradecido profesor por su participación y bueno nosotros llegamos así al final de la entrevista para el informativo popular será hasta otra oportunidad y de esta manera concluimos con la emisión de su informativo popular del oriente venezolano agradeciendo por su fiel sintonía y recordándoles que nos pueden seguir en las redes sociales a través de nuestras cuentas en twitter y en youtube como arroba vivioriente en nuestra cuenta de facebook como vivioriente oficial y en instagram como arroba vivioriente oficial se despide de ustedes y a Erles Escudero en compañía del equipo técnico y de producción los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación ¡Gracias!